¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo del suscriptor que sé que os encanta. Y bueno, tenemos el mazo de Rodez. Muchas gracias por haberlo puesto en nuestro Discord. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción al Discord por si queréis uniros y participar en esa sección de mazo del suscriptor. Y nos trae un mazo de humanos, un mazo de humanos de histórico. Es cierto que se puede jugar humanos en histórico, de hecho ya hace unos meses que lo vemos, pero suele jugarse tetracolor generalmente, una composición mucho más compleja, mucho más complicada que la que tenemos aquí delante, que es mucho más sencillo y fácil de montar también el mazo y fácil de jugar. Y es una versión Orthop, Orthop de caballeros basada en General Kudro o General Kurdo, como me gusta a mí decir. Si me oís decir General Kudro no es que no sé parer, es que me hace una gracia decir Kurdo que Kudro. Bueno, de Dranith, que es bastante potente, como podéis ver ahí, más uno, más uno a los humanos, cuando entra un humano o él mismo en juego, exilias una carta de un cementerio para esos croxas o esos uros o ese tipo de cartas, ¿no? Y además que puedes sacrificar dos humanos pagando dos de mana para destruir una criatura de fuerza cuatro o más. O sea, digamos que tiene muchas habilidades, es una buena criatura, por tres es un 3-3, ¿qué más se puede pedir? Y tiene una animación de las más chulas del juego. Y luego también tenemos otro dopador de humanos que es Bloqueo del Santuario, más uno, más uno a todos los humanos, y pagando dos y girando dos humanos giras cualquier criatura. Es decir, esto es Removile, ¿vale? Este Bloqueo del Santuario, aparte de ser dopador, es Removile, al igual que el General Kurdo, ¿vale? ¿Qué es el resto del mazo? El resto del mazo es un poquito de Removile en forma de tácticas desesperadas, que es bastante guay con humanos, ¿no? Porque es un Removile perfecto, ¿vale? O sea, velocidad instantánea, por dos de mana, exilia una criatura de objetivo, ya está. Luego, si no tuvieses humanos en juego, pues perderías vidas, pero la idea es que tengas humanos en juego, ¿no? En este mazo, lógicamente. Y un poquito de disrupción con Bandida de la Cometa. Le miras la mano al oponente y le quitas una carta que no sea criatura. Ya el resto del mazo es pura agresión, con Guardaespaldas Intrépida, que da indestructible estación de turno a una criatura. O sea, cuando entra en juego a la Guardaespaldas, me explico mejor. Eliges una criatura que controle su objetivo y la puedes dar indestructible cuando sacrifiques Guardaespaldas Intrépida. Creo que más o menos lo he explicado. De todas maneras, lo tenéis ahí delante y lo podéis leer. Y luego, Brigada del Susurro, que es otro humano que es ventaja de cartas. Así que no me parece una mala inclusión para este mazo. Luego, en el coste 2 ya tenemos Caballero de la Gracia y Caballero de la Malicia. El pack de caballeros... Estos son históricos en Magic, ¿vale? Estos en particular no, porque estos en particular salieron en Dominaria. Pero lo que son el Caballero Blanco y el Caballero Negro salieron en la primera edición de Magic, en el año 93, en Alfa. O sea, eran parecidos a estos, bueno, sí, con sus diferencias, ¿no? Podéis buscarlos si queréis por ahí, haced Google y buscad Caballero Blanco, Caballero Negro, Magic, y os saldrán los originales. Eran parecidos a estos. Estos son revisiones, que son bastante potentes, por cierto. Sobre todo la... Bueno, las dos son buenas. Iba a decir sobre todo la versión blanca, pero es que la versión negra también es buena. Y Caballero Encomiable, que es Caballero Humano. Y Caballero, o sea, es decir, el Caballero Encomiable es bueno cuando juegas Caballeros. ¿Qué es lo que pasa? Que este es un mazo de humanos. ¿Por qué llevamos Caballero Encomiable? Porque aunque sea bueno cuando juegas Caballeros, lo que te pone son humanos. Así que la combinación perfecta. Y pensad que esto es Caballero Humano, esto es Caballero Humano, esto es Caballero Humano, y esto es Caballero Humano, ¿no? O sea, es decir, el mazo es un mazo de humanos, pero que también lleva un montonazo de Caballeros. Así que qué mejor humano que este Caballero Encomiable, que te va a permitir poner muchos más humanos gracias a la cantidad de Caballeros gigante que lleva el mazo, ¿no? En el coste 3, la única criatura que no he mencionado es Caballero Jurado, otro Caballero bastante potente por 3. Es un 4-4, que si le van a hacer daño, pues le quitas un contador más o más uno y ya está. Pega, tiene que atacar todos los turnos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y luego el pack de tierras normal y típico, blanco-negro, al cual tenemos acceso en histórico, incluyendo territorio virgen, eligiendo humano, por supuesto, con él, y estadio de torneos para los Caballeros. Básicamente, te da la mano de cualquier color que puedan necesitar el mazo. Bueno, como siempre, no os preocupéis, os dejo el listado debajo del vídeo, en la descripción. Y vamos a echarnos unas partiditas a ver qué tal funciona. Bueno, le he puesto lo típico, la imagen del mazo, le he puesto unas funditas bonitas. A ver, ¿es un mazo bueno? ¿Es un mazo para rankear con él? No, no creo que sea el mazo adecuado para rankear en histórico, sobre todo teniendo en cuenta que histórico está bastante exigente y cada vez más exigente. Ya parece un formato, hombre, parece vintage esto, en histórico. El caso es que es un mazo casual, un mazo para divertirse, un mazo original, humanos. Y además no es la versión de humanos que ya hemos visto algunas veces, tetracolor, que tampoco es que fuese muy buena, ¿no? Pero al menos, digamos eso, que es distinto a lo que solemos encontrar. Mira, precisamente, esta brigada del susurro no es caballero, por tanto no podríamos jugarla con el estadio de torneos, ¿vale? Cuidado con ese tipo de cosas. En cualquier caso, la mano es buena, nos la vamos a quedar. Tenemos una buena salida, pagando aquí dos viditas, tenemos mana negro. Jugamos la brigada del susurro y yo creo que de segundo turno, caballero encomiable, que sí es caballero y sí podríamos pagarlo con esto. Vale, bueno, red, mazo que se está jugando muchísimo. Problema, obvio problema. Lo más probable es que nos mate este caballero encomiable si lo juego ahora, ¿vale? Una monaridad agresiva. Así que... Voy a jugar el caballero de malicia este turno. Vamos a pasar turno. También podría haber buscado copia. O sea, una copia en el mazo de la brigada del susurro, pero... Poner un 1-1, aunque sea, digamos, sin perder carta, me parece flojo. Es muy probable que tiene una chispa ahora, ¿eh? Por un mana rojo. Vamos a verlo. Parece que no. Obviamente no vamos a bloquear. Es evidente que tiene un instantáneo en mano que va a jugar ahora, supongo, para dopar a sus bichos. No lo hace. Vale, perfecto. Este bicho nos destruye, ¿vale? El avante siniestro es nuestro peor enemigo. Bueno, vamos a atacar. ¿Tendría que haber hecho el caballero encomiable el turno anterior? Puede ser, nunca lo sabremos. Otra opción... Es que ninguna opción es muy buena, sinceramente, en este momento. Voy a jugar el caballero encomiable. Vamos a ver si el... A ver qué tiene, ¿no? Tiene 5 cartas en mano. La mono roja es muy buena. Ya digo que es de los mejores mazos de histórico. Muy competente. Es la versión de magos, por cierto, que lleva hasta al avamante siniestro. Que, de hecho, el otro día trajimos aquí al canal, ¿no? Como pudisteis ver, podéis buscarlo. Ah, también lleva a mago, a esa gigante aplastabuesos. Eso es bastante... Bastante mala opción, yo creo, para ese mazo. Porque fijaos que ni siquiera va al cementerio para poder alimentar a los avamantes siniestros. Es una mala decisión llevar esta carta. En histórico es mala esta carta. Yo creo, en mi opinión. Yo no la llevaría. Bueno, aquí lo tenemos fácil. Tendría que haber jugado primero el caballero de la gracia. Pero, como tiene un mana rojo enderezado y la amante siniestro, he preferido esperarme. Esto habría dado un más uno más cero. Bueno, nos hemos quedado atascados en dos tierras, lo cual, obviamente, no está siendo bueno para nosotros. Estaba aquí valorando si quedarme enderezado para hacer las tácticas desesperadas. Raido del hechicero. Lástima, lástima, porque tendríamos un 3-2 daña primero, que podría bloquear bastante bien a sus magos heredores de almas. Tiene una sola carta en el cementerio. Tiene otro instan en mano. Esas dos cartas que le quedan, seguro que tiene un instan. Seguro. No lo juega. No, no era un instan. Era un conjuro. Tiene dos cartas en el cementerio, así que con el lavamante nos puede matar ahora el caballero de la malicia. Y piramante, ver si no va. Es que es un peri muy complicado, muy complicado. Como estáis viendo, nos está pegando una buena paliza. Ah, y no podemos jugar las tácticas desesperadas porque el estadio de torneos solo da maná para caballeros o equipos, nada más. Una carta en mano. Solo podemos jugar o esto o esto. No son ninguna de las dos buenas jugadas. Vamos a ver qué es lo que le queda en mano, a ver su última carta cuál es. Espero que sea... Oh, qué buena. Pero vamos, lo único que tiene que hacer es, con el lavamante siniestro, matarnos la vendida de la cometa, recupera en la descarga rayos y la juega. Y nos mata. Vaya paliza nos han pegado. Mazo Tier 1, ¿vale? O sea, es normal que nos gane. Estamos jugando mazo del suscriptor. Un mazo, pues eso, casual, for fun, para divertirse, nada más, ¿no? Y es lo que he criticado algunas veces. Hace falta un modo de juego en Magic Arena que sea, estrictamente hablando, casual. Que diga, para divertirse o algo así. Porque te encuentras, juegas partida amistosa y te encuentras un mazo Tier 1, una monorroja, además. Que dices, ¿para qué juegas una monorroja en partida, en jugar, no? El modo jugar. Podríamos llamar modo jugar, modo partida amistosa o lo que sea. Entonces, ya digo, para poder jugar estos mazos más casual, más divertidos, echan a mucha gente fuera del juego por esto. Mucha, mucha gente dice, es que entro y me ganan todas las partidas. Entonces, yo juego mi mazo de, yo qué sé, imaginad algún tipo de criatura extraña de Magic que sea muy mala pero que le gusta a alguien. Juego un mazo de camellos, por ejemplo, o un mazo de ratas, por ejemplo, ¿no? Y no gano ni una, me pegan palizas constantemente. Pues para ese tipo de persona, esa persona deja de jugar al juego, claro. Porque si le pegan paliza tras paliza no sigue jugando. Entonces hace falta ese modo de juego casual. Es que es curioso que Magic Online es mucho más competitivo, mucho más, o al menos era la idea, orientado a lo competitivo. Pues Magic Online sí hacía esa distinción. En Magic Online sí que había varias colas de juego, varios modos de juego de partida amistosa. Había partida amistosa para preparar torneo, partida amistosa para, ¿sabéis a qué me refiero, no? Ese tipo de cosas, ¿no? Antimaleficio contra blanco, antimaleficio contra negro, contra una Golgari. Golgari agro, tiene pinta. Me pregunto si ataco, ¿me bloqueará con la Druida del Paraíso? Si me bloquea no me importa mucho. Porque ya sé que voy a dejar de poner tokens 1-1, pero creo que es más importante quitarle su Druida del Paraíso. Creo que es más importante. A ver si llevamos la tercera tierra, ¿qué le pasa a este mazo? ¿Cuántas tierras llevan? No he mirado el listado del mazo, o sea, no lo he analizado demasiado. No sé si llevaba pocas tierras. Es que la partida anterior nos hemos quedado atascados en dos tierras. Y esta partida... Uff, vaya top deck. Llevaba camino de quedarnos atascados en dos tierras. Vamos a jugar el kurdo, venga, va. A riesgo de que nos lo mate, pero es que más uno, más uno a todos nuestros humanos... Es mucho mojo, ¿no? Por cierto, no es caballero, por eso no hemos puesto token 1-1. Por eso me daba un poco igual perder el caballero incomeable. No iba a poner tantos tokens 1-1 como para... Uff, Collected Company, compañía reunida. Vamos a ver si falla. Bueno, estos bichos son grandes, ¿eh? Por cierto, Antimaleficio contra Negro, más uno, más cero y daña primero mientras controlo un... O sea, daña primero y más uno, más cero mientras controlo... No le ha salido mal, ¿eh? Esta Sarcedor Tisa... Vamos a ver si bloquea algo más. ¿Es posible que bloquee con el Espanto de la Amargura? Al caballero incomeable, seguramente. Yo la cabra... Bueno, es que no, es una pegada fuerte. Pegamos de 9, ¿no? Vale, no bloquea nada más. Si nos hace sacrificar criatura con la Sarcedor Tisa, sacrificamos el token. No es una gran pérdida. Y si robamos tierra y podemos hacer doble hechizo, doble caballero de estos, de la Malicia y de la Gracia, tendríamos un turno bastante... Bastante bueno. Sacrificamos el token, obviamente. Él ha sacrificado Gansa y Druida, pero no es una grandísima pérdida. Ojo a la Ciudadela de Nicol Bolas. Pierde 3 vidas para jugar una Visionaria de Yanobar. Peligroso. Vale, tierra... Otra pierde 3... Baja a 5. No es que seamos letales. Uf, baja a 4. Ya sí que no somos letales porque tiene 4 bloqueadores. Y otra Gansa desde la mano ha sido esta. Vale, la buena noticia es que solamente le quedan 4 vidas, ¿no? La mala es que tiene 50.000 bloqueadores y no vamos a poder pasar. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos esto? Lo malo es la Sacerdotisa. Nos va a hacer sacrificar criaturas. Tenemos un problema bastante grave. Quizás sería mejor con las Tácticas Desesperadas matar a esa Sacerdotisa. Voy a pegar con los 3, a ver cómo bloquea él. A ver cómo decide bloquear. En función de cómo bloquea, a lo mejor me planteo jugar las Tácticas Desesperadas para matar a alguno de los bloqueadores. Dependiendo de los dobles blocks que haga, ¿no? Vale. Entonces este es el momento en el cual tenemos que plantearnos... Es que el problema con una cuarta tierra... Habríamos jugado a bicho y Tácticas Desesperadas o doble bicho incluso. Vale, al final decide perder 3 criaturas y nosotros no perdemos ninguna. Lo cual me vale bastante. Me vale bastante. Vamos a cargar a la Sacerdotisa, ¿eh? Después de ver este bloqueo. Sacerdotisa que va a sacrificar con el espanto de la amargura para adivinar. Hay que matarla. Hay que matarla porque... Pensad que con la ciudadana Nicol Bolas va a jugar un montón de criaturas. O sea, decís... Ah, no, pero no va a sacrificar sus dos únicas criaturas para matarnos una. Sí lo va a hacer porque no va a tener dos criaturas. Va a tener... Pues eso. Va a empezar a jugar Gansas Doradas, El Fuego de Llanowar, Drillias del Paraíso... O vete a saber incluso si hace una Collected Compagn... Bueno, Collected Compagn... Y desde el top no va a cero. Porque le quedan 4 de vida. Artista de la sangre. Vale. Gana vidas y nos hace perder vidas. Tenemos 18. Pero el hecho de que gane vidas no nos viene bien, claro, lógicamente. Ahí ves la Gansabichos. O sea... En el top debe de tener tierra, ¿no? Porque creo que ya jugó tierra. Vale. Ah, tiene, claro, tiene doble de drenaje de vida, lógicamente, entre el Bastión y el Artista de Sangre. O sea que es muy difícil que vayamos a ganar esta partida. Ya gana muchas vidas por turno. Necesitaríamos dos vidas. Nada, ya no ganamos. De hecho, ya puede hacer el... La Ciudad de Nicolabas tiene 10 permanentes. No nos mata... Bueno, sí nos mata, sí nos mata. Nos ha ganado. ¡Dios! Vamos a dejar que lo haga, vamos a dejar que lo haga, que está. Ah, no, no lo ha hecho. No ha hecho la Ciudad de Nicolabas. Podría haberla hecho. Pero nos mata igualmente, ¿no? Solo con sacrificar los bichos que ya tiene. Buena partida, buena partida. Mazo bueno, ¿eh? La Golgaria esta de Ciudad de Nicolabas... La anulamos a hacer perder más tiempo. Sacrificar los bichos nos hace perder dos... Tres vidas con cada bicho que sacrifica. Entre los Artistas de la Sangre y el Bastión. Y nos vamos al hoyo. Mazo bueno no está en el metajuego, ¿eh? Hay que reconocer que la Golgaria esta de Ciudad de Nicolabas no es del metajuego. O sea, admito. No es como la Món Roja de antes, que me molestó un poco incluso que nos ganase. Porque dijo... Yo pensé... Es que no es el sitio para ese mazo. Este caso sí es el sitio para ese mazo. Es una Golgaria que está fuera del metajuego y nos ha pegado una buena palicilla. Vamos a ver si conseguimos al menos sacar alguna victoria. Empezamos mal esta partida. Porque tenemos que hacer mulligan. A ver. La mano no es ninguna maravilla. Pero os imagináis... Vamos a quitarnos... Seguramente... El estadio de torneos. Que no nos permite jugar todos los hechizos de la mano. Os imagináis que le calzamos, le pillamos con las bandidas veracometas sus únicos hechizos que no son criatura. Y gracias a ello podemos hacer algo. Vale, su mazo es un mazo agro. Vamos a ver qué le pillamos ahí, de la mano. Carta que no sea criatura. Ni tierra. Vale, pues bien. ¿Qué hace esto? Cuerno del heraldo. Cuando entra en juego y elige un tipo de criatura, te cuesta no menos lanzar esas criaturas. Me imagino que elegiría vampiros, ¿no? Es un mazo de vampiros. Es un mazo de vampiros, sí. Al comienzo de tu mantenimiento, mira la primera carta del top. Y si es una carta de ese tipo, puedes mostrar y ponerla en tu mano. Uy, ventaja de cartas. Pero, obviamente, la carta a quitar es el Soring, que es demasiado bueno, ¿no? Le falta el... Ojo, me acabo de dar cuenta. Le falta el segundo mana negro. Y no puede jugar estos Etergenitos excepcionales. Uf, qué suerte. No bloqueamos, lógicamente. Dos Removals muy buenos contra él. Voy a jugar Bicho para meter un poquito más de presión. En la mano es casi seguro esta carta. No se la vamos a poder quitar con la segunda bandida para Cometa, así que es mejor jugar un 3-2 daño al primero. Vale, joder, qué suerte. En el top tenía una Teniente de la Legión. Qué suerte. Así que ha robado gratis una carta extra. Gracias al Cuerno del Heraldo. Y además una buena. O es segundo mana negro. ¿Por qué no ha pagado dos vidas? No tiene sentido. Tendría que haber pagado dos vidas para que entrase enderezado y hacer doble hechizo. Y además, ni siquiera ha jugado el Teniente de la Legión antes de atacar para darle más uno más uno a la vanguardia de Adanto. Qué raro, ¿no? Estamos en problemas, ¿eh? A partir de aquí... ¿Veis? Ahora la juega, pero después... Uy, esta animación está bugueada. ¿Habéis visto ese efecto morado? Vamos a matar eso de primeras. Lo malo es que ahora ya tiene doble negro. Ya puede jugar el siguiente turno un Etergenito excepcional. Voy a jugar la bandida de la cometa a ver qué es lo que le... A ver cuál es su tercera y última carta de la mano. Me... Vale, una acróbata salienta de sangre. De acuerdo. Yo creo que este turno sí voy a bloquear a Sauvanguardia de Adanto para forzarle o apagar cuatro vidas o aquel... No me lo puedo creer. Le ha vuelto a salir del top otro Teniente de la Legión. No se puede tener más suerte, pero... ¿Qué me estás contando? Dos turnos seguidos le sale... No solamente un Vampiro, sino además el mejor Vampiro del mazo. Vale, ha perdido dos vidas más, ¿vale? Para jugar el... Aquí lo voy a bloquear. Si paga cuatro vidas estaríamos ya bastante en buena línea para ganar esta partida. No paga cuatro vidas. Nosotros sí. Porque me voy a cargar... Bueno, no hace falta que me cargue el bloqueador ahora que lo pienso. Lo puedo hacer después. No bloquea porque tiene a Danear primero. Y ahora él va a jugar sin saber que tengo las tácticas desesperadas. Al fin y al cabo esto solo es un 4-4. Como le salga otro Vampiro del top... Venga, ya otro Vamp... En la mejor carta de la historia de Magic, el Cuerno del Heraldo. Vale. Y vale. Aquí yo he jugado sin que él supiese que viene esto. Ataque que nos comimos. Bajamos así. Es un poco forzadillo, pero... Si robamos un dopador, por favor, un dopador, un curdo... No, no hay curdo que valga. Lo dejamos a uno. Si no bloquea. Y no bloquea. Vale. Cabe la posibilidad de que ganemos esta partida. Cabe la posibilidad de que ganemos esta partida. Ya sabemos que no tiene nada, ¿vale? Nosotros aquí simplemente chum bloqueamos. No nos mata. Y nosotros matamos con la voladora el siguiente turno. Ah, no, que tiene esta voladora, claro. Va a tener esa voladora. Y nos puede bloquear. Pero se la podemos girar. Gracias al bloqueo del Santero si robamos un humano. O sea que estamos ahí al top deck. Nos obliga a hacer este bloqueo. Nos quedamos a dos. Ah, pero tenemos dos voladoras. Claro, sí. Claro, claro. Entonces, pierde la partida. ¡Hemos ganado! Casi ni me lo creo. Siempre que juego las cartas, a veces no pienso demasiado porque estoy a la vez hablando intentando contaros la partida, ¿no? Entonces siempre intento jugar muy automatizado a ¿Qué es lo óptimo? ¿Cuál sería la mejor jugada posible? Incluso independientemente de lo que tenga el rival o de lo que pueda hacer. Y claro, me he dado cuenta de que si me pegaba con esas dos no había pensado en ello. Yo pensaba bloquear fuese lo que fuese. No matter what. ¿Vale? No matter what. El caso es que yo pensaba bloquear sí o sí. Supuesto en un principio al 5-5. Pero claro, digo, si no me mata, bloqueo al 2-2, se lo mato. Y me quedo con dos voladoras para matarle sí o sí, ¿no? Me habría gustado saber qué top deckábamos. Porque si top deckábamos, cualquier removal. Cualquier caballero o humano, mejor dicho, cualquier humano. También podíamos activar el encantamiento para girarle criaturas, ¿no? El posible bloqueador. O sea, la partida estaba ganada. Pues bueno, acabamos de ganar un mazo de vampiros. Vampiros no está mal. Es un mazo... No vamos a decir que es un tier 2 siquiera. No es un tier 1, por supuesto. Ni un tier 2. Yo diría que es un tier 3 de histórico. Pero es un mazo que más o menos desde que salió histórico está ahí establecido. ¿Por qué? Porque venía de estándar, del estándar anterior. Ya era bueno. En el estándar anterior sí que fue muy bueno, sobre todo al final. Y en histórico veía algo de juego. No era un mazo muy bueno, pero se podía jugar. Entonces, bueno, ¿veis? Me parece bien. Aunque sea un mazo de sí del metajuego de histórico, no es un mazo bueno del metajuego de histórico. Simplemente es un memedec, ¿no? Es un memedec mazo tribal que la gente le tiene mucho cariño y por eso a veces se ve en histórico. Así que, bueno, de las tres partidas... La primera es la única que me ha parecido fea, ¿no? Contra una mono red tier 1 de histórico. ¿Qué haces jugando el caso? Alvete a jugar Rankeds. Bueno, me gusta mucho el mazo de Humanos este. Me ha gustado bastante. Habría que echar un ojillo... O sea, es un mazo que si tuviese tiempo lo repasaría un poco a ver cómo podríamos mejorarlo. Yo creo que está bastante bien. No le veo mucha pega al listado que nos ha ofrecido. Habría que pensar si confiscar pensamientos podría tener hueco en este listado. Creo que el confiscar pensamientos, mirad si estoy loco, podría ser incluso mejor que la bandida de la cometa. Creo. Hay mucho Remóbal. Entonces la bandida de la cometa a veces... Y muchos mazos de criaturas. Es que hay mucha combinación de cartas que le van mal a la bandida de la cometa. Primero, no ver nada en su mano porque son todo criaturas y tierras. Y segundo, que te la van a matar fácilmente. Entonces es una combinación de dos situaciones que no son nada propicias para la criatura. Y quizás confiscar pensamientos iría mejor. Te rellenaría mejor la curva de mana. Y otra cosa. El estadio de torneos, la tierra esa, yo creo que es innecesaria. Hay tantas tierras dobles, blancas, negras, que no necesitas otra más. Como el estadio de torneos que te imposibilita jugar. Por ejemplo, no puedes jugar... O sea, solamente da mana coloro para caballeros y para equipos. ¿Vale? Y eso puede ser un problema porque llevas cartas que no son caballero. Incluso aún siendo criaturas no son caballero. Y llevas luego instantáneos y encantamientos. Quizás así de pronto son las dos ideas que se me ocurren. Bueno, en cualquier caso. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!